Hoy presentamos el nuevo Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, una nueva facultad que ya va a comenzar a construirse y que representará también un hito histórico para nuestra comunidad. En primer lugar, porque supone la plasmación de la apuesta estratégica de la comunidad foral por nuestro sistema educativo público. Apostamos por la formación de nuevos y nuevas profesionales de enfermería, medicina, psicología, profesiones, todas ellas, cuya demanda crece en nuestra sociedad y que requieren de una formación de calidad y con recursos suficientes para atraer al mejor talento. Si queremos tener los mejores y las mejores profesionales, tenemos que garantizar una igualdad de acceso que solo da la educación pública. Hoy también es un día importante para nuestro sistema sanitario. Esta nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra servirá también para la formación continua de los y las profesionales de Osasumbidea. De ahí la importancia también de este nuevo edificio para nuestro sistema sanitario público. Además, que este nuevo edificio esté integrado en las instalaciones del Hospital Universitario de Navarra, pues, bueno, en cierta forma, quiere decir que va a formar parte también de nuestro sistema sanitario público. Unimos docencia, investigación y asistencia, lo que supondrá importantes beneficios para estudiantes, para nuestro personal sanitario y, por supuesto, también para los y las pacientes. Y aunque lo más importante de esta futura Facultad de Ciencias de la Salud va a ser el contenido, el continente, lo que es el propio edificio, va a estar también a la altura de la cantidad de talento que va a albergar. El Gobierno de Navarra y la Universidad Pública hemos querido que este no sea un edificio cualquiera. Por eso abrimos un concurso de ideas a diferentes estudios de arquitectura para que nos presentaran propuestas que debían cumplir con las siguientes premisas. Que fuera un edificio integrado en su entorno, que estuviera en consonancia con la actual idea de la salud, que fuera a funcionar como centro educativo y, por cierto, también que fuera un centro sostenible, un edificio sostenible. Ahora escucharemos una explicación más detallada, pero una de las características más notables de este edificio es que tendrá un impacto energético positivo, es decir, que producirá más energía de la que consume, lo que en sí mismo es ya un hito para nuestro parque de edificios dotacionales.